Un camión que transportaba gasolina de contrabando volcó y 14 personas fueron capturadas durante un operativo realizado por la policía colombiana cerca de la frontera con Venezuela. Patricia Bermúdez de nuestro canal Aliado Caracol nos tiene el reporte. Esta persecución en la vía entre Maicao y Albania en La Guajira terminó con el volcamiento de uno de los camiones que según la policía transportaba de manera ilegal gasolina y ACPM, lo que las autoridades denominan la ruta de la muerte. Que se mueve a altas velocidades asumiendo altos riesgos de manera temeraria y así es como se logra la captura de 14 personas, 8 vehículos inmovilizados. Decenas de camiones repletos de combustible recorren constantemente de acuerdo con la policía las carreteras de Cesar y La Guajira, también las vías que hacen parte de la línea de frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, realmente ellos tienen un centro de acopio en la Mahayura, al sur de La Guajira, es una zona boscosa de injerencia de dos frentes de las FARC, los cuales cobran cuota para permitir estos pasos. Llegan a, pasan cerca de Maicao y cogen ruta especialmente hacia La Paz, Cesar. De acuerdo con las autoridades, el contrabando del combustible era el objetivo final de esta banda desarticulada por la policía fiscal y aduanera. Esta gente está ganando cerca de 1500%, es la ganancia, un galón de gasolina en Venezuela tiene un precio de 300 pesos, cuando llega ya la línea de frontera con Colombia el valor sube a 5000 pesos, los colombianos contrabandistas lo venden a eso y ya en el interior del país recordemos que el precio normal de un galón de combustible es de 8600 pesos. En el operativo fueron capturadas 14 personas que ahora son procesadas por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, cuya pena es de 4 a 8 años de cárcel.